El hino de la esperanza, el hino de amor, con el alma y los pies sangrantes, a tu casa voy, dejan besar a tu manto, Virgen de Itatí. Prometero soy y vengo a cumplir lo que en mi oración yo te prometí, mil gracias te doy, Virgen de Itatí. Como el río azul que besa tus pies, después de besar yo también me iré, con tu bendición, Virgen de Itatí.